Motor 4JK1, puesta a punto entre el cigüeñal y la bomba, nada entre el cigüeñal y la polea intermediaria, ahí tenemos dos puntos en el cigüeñal y un punto en la polea intermediaria entre la polea de la bomba el piñón de la bomba, tenemos los dos puntos y el punto del piñón de la bomba ahora, el piñón de la bomba sale otro piñón con cadena tenemos el punto ahí, con el eslabón dorado y arriba, el eslabón negro con el punto ya, los piñones traseros también tienen punto, y se puede ver ahí los marqué, tenemos dos puntos en el en el piñón del león de escape sería S y S y un punto en el león de central piñón central y en el otro, lo mismo el punto en el piñón central y los dos puntos en el piñón de admisión aquí podemos ver para sacarlo poner un trabador aquí un trabador acá y si se desarma acá también poner un trabador aquí tiene hilo, hilo 6 entonces si voy a añadir dos puntos un punto polia intermediaria al otro lado tenemos dos puntos la polia intermediaria y un punto el piñón del la bomba de la obra también se da un piñón con cadena que el punto sería ese con el dorado tenemos el tensor y acá punto ahí como lo expliqué anteriormente y acá también y ahí estaría a punto del motor aquí tenemos también el tensor automático y el otro deslizador eso sería el punto de este motor y el tensor bien solo así 3 2 4 5 6 6